Pues que creen aquí ya el maestro Armando Morales ya regresó a Guanajuato Nos está presumiendo una nueva arpa Dice que le atlaco de California Oigan nada más, que gusto de sonido Y al fondo, Mary Mary La dueña de sus quincenas Ay Don Armando, tenemos la primicia Está tocando por primera vez esta arpa Don Armando Ah, sí Sí, 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 sí Ahorita nos vamos a preparar una canción A ver María, ¿cómo se llama? No, no, no Sí, el balajó A ver balajó, ¿cuál es el balajó?